Sí, visto de frente, sí. Aquellas vacas, ¿sabes qué? Sí, las de Galicia. Sí, tiraban de frente. Los bueyes. Sí, los bueyes. Los yow. Y allá, ves, pone... ¿Ves que el detenero pone...? Recurs Agrícola Colmes. Recurs quiere decir recogida. Recogida de... Agrícola... De productos agrícola. De productos agrícola de Colmes. Año 1998. Comencé a hacerlo. ¿En el 98? Sí. Pues... No, hace poco. Hace poco. Y aquí, pues, mis iniciales. Salvador, Fabregat y Greolas. Y todo esto está hecho con herraduras de... De caballerías. De caballerías, sí, sí, sí. Buscar la forma de cada letra, lo que sea. Sí, sí. Hasta para eso has tenido paciencia. ¡Oh! Sí, sí. Pues es precioso. Lo que hace falta es que tengas salud para disfrutar todo este... Todo este museo porque es digno. Esto, lo que pasa... Aquí todo el mundo sabemos que esto es como... Que lo haces de tu bolsillo, como... Entonces, sé que esto, con más dinero público, pues seguro que esto se luciría más en un sitio apropiado. No, más apropiado que aquí, porque... Todo esto, podrías hacer otra sala, pero no... Eso es lo que te digo, que no esté tan junto, un poquito más separado, pero no esté tan aboquinado. Aquí hay 1.600 piezas diferentes. Pues por eso. Si, en un poco, en terreno un poco más grande, más separadico... Y antes de que allá abajo, podrías tener aquí... Sello, 700 metros... Sí. Para ponerlo todo. Claro. Pero claro, es que ya no... Ahora cuando quiero comprar una cosa, ya miro a ver a dónde te lo puedo meter, a dónde te lo puedo meter. Claro. Porque aquí tengo cosas de todas clases. Claro, por eso es lo que te digo, en un sitio... No es que aquí no se luzca, es que podría estar un poco... Es, aquellas cajas para poner el rapé. ¿Y el rapé qué era eso? Que le he visto en algunas películas, qué era eso? Sí, una cosa para estornudar. Para estornudar. Sí. Como polvo, pica, pica. Vale. ¿Y qué sentido tiene, pues, estornudar? Para descargar la cabeza. Tensión. Sí. Cuando uno está nuda, la cabeza te se libera. Ah, sí? Sí. Ah, chif. Sí. Haces los otros, te se libera. Yo lo veía en las películas, ¿no? Y ves, aquello era pesas, las pesas catalanas. Anda, que si parecen cencerros, ¿no? Sí, ves, lo que esto... Balancines, sí. Pues, aquello era pesas catalanas. Y aquello eran unas balanzas de oro. Ah, de oro. De precisiones. Eran de mi casa. Sí, sí, sí. Eran las balanzas de mi casa. ¿Y esto qué es esto? ¿Una granada o qué? ¿Qué es esto? Una bala, ¿eh? Es esto. Bueno, adentro lo llevábamos de pólvora. De pólvora. Y por aquí, para cargar las pistolas de anticarga. Aquellas que se cargaban por arriba, por el cañón. Sí, sí. ¿Sabes? Aquí podemos salir a tiros. Esta es una del 22. Uy, va, qué chiquitina. Ah, sí, es un 22, ¿eh? ¿No es un 22 el que mataron a Kennedy? No. No. La del Kennedy es como la tercera. Uno, dos, tres, la cuarta. Uno, dos, tres, la cuarta. Que es la pistola que lleva el Chris Erburt. Sí. Ah, pues es tremenda con ese. ¿Sabes que lleva estos pistolones? Sí. Es este. Ah. Por aquí hay aquí de 10 meses. Y aquí hay de los de aviación, de los del aire. Este cartucho es del aire. Este es de los que tiran las pelotas de goma. Ah, con eso se las tiran, ¿eh? Aquí, fíjate, no vas a ver ninguno igual. No vas a ver ninguno igual. Podrás ver del mismo color, la misma marca, pero será diferente calibre. Mírate los que quieras. O sea que hay 80.000 calibres, ¿o qué? Para las... Esto es para cuando has terminado de cazar, para descargar la escopeta. Para que el muelle adentro no esté comprimido, pones este del muelle. Y ¡paf! Disparas y el muelle queda descansado. La escopeta. Ah, sí, ¿eh? Ah, para no gastar un cartucho. Es para no gastar un cartucho. Es para no gastar un cartucho. Vale, vale, vale. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que no te pensabas esto. No, esto es increíble. Es que tú das botas por España y ya me avisarás cuando encuentres uno como este. Es que todos... En mi pueblo también hay un par de ellos, pero es que hay uno que es similar a este. Y los tenéis los dos muy copados. Es lo que veo diferente. Que si con una poca ayuda que tuvierais, para poder hacerlo más... Que no es que no esté presentable. Es que para hacerlo más atractivo para la gente. Entonces, porque la labor que es demasiado... ¿Estáis haciendo? Demasiado tenerlo aquí, que está bien ordenado. Es que esto es historia. Pues por eso. Porque ya me vienen colegios y los maestros dicen, bueno, vamos allá a ver un museo tal cual. No les hago pagar nada. Y a los chavalines les hacen como si fuera un examen que yo les explico cosas para lo que sirve, de qué sirve. Y después los maestros dicen, ¿qué habéis visto? Hemos visto esto, esto, esto y lo otro. Pues está muy bien. Muy bien para que los chavalicos sepan de qué va la cosa. Sepan de qué van, porque no se piensen de qué todo lo han encontrado hecho. De la nocilla, ¿no? Sí, de la nocilla. Pues yo aquí les estoy explicando cómo funcionaba todo. Efectivamente. Y los niños están contentos y yo también estoy contento de enseñárselo. Efectivamente. Pues yo te aplaudo. Nada de nada de la ayuntamiento. Ya, ya. Y yo cada fiesta voy a Lérida a un mercado. Me voy a Barcelona. Allá a la Plaza Las Glorias. Allá donde había el mercado aquel. A Zaragoza y a la Plaza de Toros. Que también hacen un mercadillo. A todos los sitios que hay mercados voy. Y a ver si encuentro algo nuevo. Ya. Aquel canto que hay en 1935. Sí. Porque es de cuando nació. Lo compré porque cuando nació. Pero ahora ya busco todo que sea con papeles. Sí, sí. Porque los gitanos no vale.